Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación, nuevamente, a la Casa Cari. Muchas gracias, Médicos y Fronteras, en la presencia tuya. ¿Cómo que no, doctor también puede estar con nosotros? Estábamos hablando estos días nosotros de ustedes, en un hospital, por ejemplo, porque hay algo maravilloso que es el ejemplo que tiene Médicos y Fronteras para, por ejemplo, organizarse ante situaciones. Ellos, a veces, en lugares que no hay lo mismo que esta epidemia, en catástrofes, en atentados brutales, etc., pero también en epidemias, y en epidemias tan terribles como el año pasado cuando hablamos de ébolas, y en otras que no son tan terribles como ébolas, pero que requieren de mucha logística, de mucha capacidad organizativa. Como yo hablo como argentino, dentro del Consejo de Personal de Relaciones Internacionales de Argentina, entonces, me permito decir como argentino, nosotros no tenemos del todo la capacidad de respuesta rápida que hace falta. Después de 35 años de trabajar en las enfermedades infecciosas en mi país, lamentablemente, yo digo, no falta poder reaccionar de manera rápida, pero sobre todo aparte de velocidad. No se trata de ser correcaminos, sino que son correcaminos eficaz, ¿no? Si no, es algo absolutamente inorganico. Entonces, estos días estamos hablando nosotros, con nuestra gente y con otras personas, sobre algo que hemos aprendido mucho a lo largo de los últimos años con médicos y fronteras, que es capacidad de respuesta rápida y eficaz. Yo creo que nosotros tenemos que tomar desde los diferentes ministerios que hacen a la respuesta ante una epidemia, el ejemplo es el ejemplo. Tengo clarísimo, clarísimo. Hoy estuvieron en boca ustedes de varias personas donde yo no lo decía, lo decían otras personas a viva voz en mi oculta. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido experiencias terribles como la del 2009 con la epidemia de dengue en nuestro país, en el cual la respuesta fue tardita. Y yo creo que este año venimos también un poco atrás de lo que se veía que ya venía. Porque cuando en el año, perdón, cuando en el mes de diciembre del año 2015 ya teníamos a Formosa con más de 300 casos, no comunicados oficialmente, pero que eran sabidos el día 2 de diciembre, Formosa no los comunicaba. Cuando sí lo comunicaba a Misiones, pero ya teníamos una cantidad muy importante de casos de Misiones que sí los comunicaban. Pero teníamos esos dos focos allá. Y empezaban las primeras llegadas de personas desde el Paraguay o desde Misiones y Formosa a la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, tan anticipadamente como en el mes de diciembre, prácticamente dos meses y medio antes que en el año 2009, la lógica era que íbamos a tener una epidemia superior al año 2009, que es lo que estamos viviendo. Y nos quedan dos meses y medio largos todavía de julio. Ante eso yo creo que nosotros otra vez, si bien mejor que en el 2009, otra vez tardamos en una respuesta rápida y eficaz contunde. Esta es una opinión absolutamente particular. Yo no represento acá a ninguna autoridad, sino a mi propia persona y a mi propia experiencia, después de estos anillos en que he caminado, en los cuales no tengo pelos en la luna. ¿Se entiende? Digo esto y ahora entonces voy a superponer algunas cosas con las que José ya dijo, entonces voy a poder, como ha contado ahora exactamente la clínica, que entonces me permito tomar parte de mi tiempo para estas otras apreciaciones un poco menos cenidas, solamente al tema de mostrar un poco la clínica, que ya fue ampliamente también mostrada. Ese es el mosquito que podríamos ver en el mundo que está descondicionado de esta manera, claramente. Bueno, yo estoy en el Espíritu Anunis, ahí está mi correo electrónico, yo tengo un pdf, si quiere que se lo deje después. Sí, sí, gracias. Y entonces, bueno, esta podría ser una visión, yo la uso mucho esta imagen, en breve y viejo, allá en el siglo XVI, sobre los ángeles caídos, o la caída de los ángeles, creo que era, que es un poco lo que por momentos sentimos, estamos en una situación absolutamente, digamos, caótica, donde hay una lucha despiadada contra todo esto que pueda y en la cual todavía estamos perdiendo. Por goleada, estamos perdiendo por goleada contra las enfermedades transmitidas por mosquitos, excepto, por ejemplo, malaria, donde realmente en el mundo ha habido muchos progresos, y donde particularmente la Argentina, en eso sí tenemos, ¿este año nos da la cocarda? Creo que sí. Nos da la cocarda del país libre de transmisión vectorial. OPS OMS, por eso recuerdo porque tiene la data. Este año nos dan el corte de la transmisión vectorial, o sea, no va a haber transmisión autóctona de Argentina, país que llegó a tener 200 a 300 mil casos años para una población de 14 millones. Imaginen lo que era eso extrapolado hoy, era un millón de casos por año de malaña en el año 1945. Lograr la cocarda, corte de la transmisión vectorial, para igual lo lograr. Bien, vamos con Paraguay, listo, cerramos, porque nuestro programa habrá la entrada por Paraguay. Entonces, algunas las controlamos, no todo es esto, no todo es tan apocalíptico, pero la verdad que sigue siendo muy preocupante y lo estamos viendo, si no, no estaríamos con nosotros hoy acá, o sea, hablando de este tema. Hace dos años en la OPS OMS trabajó sobre esto como la consigna del Día Mundial de la Salud sobre pequeñas picaduras, grandes amenazas, porque en realidad no es solo un poquito. Ahí tenemos a nuestra conocida Vinchuca, en la cual seguimos todavía perdiendo, quiero decirlo claro. Brasil cortó transmisión por Vinchuca en el 2006, Chile y Uruguay en el año 97, y nosotros íbamos a certificar los cristianos y en eso vos me vas a decir que hay un país. Listo, como país no certificamos. Entonces, sin veros en la lengua decimos las cosas, porque estamos para eso, para hablar con la verdad absoluta sobre la mesa. Entonces, este es el problema, que hay mucha patología transmitida por lo que llamamos vector. Vector es una palabra del latín, vector quiere decir el que lleva, el que transporta en latín, y de eso se trata, son insectos que llevan a gente que produce enfermedades. En la mayoría no tenemos una eficaz forma de controlarlas. Y esto es un poco, lo que era al principio, el mundo fuertemente condicionado, y ahora estamos hablando de la región de las Américas, con estos dos Aedes aegypti que ya explicó perfectamente José. Fiebre amarilla no es el tema de hoy, y por suerte, fiebre amarilla tiene algo a favor, sin dudas, una vacuna que desde el año 1937 nos protege. En las Américas hay escasísimos casos de fiebre amarilla producto de tener una vacuna con un plan de vacunación excelente para las Américas, absolutamente ineficiente y pobre para uno de los lugares más pobres del mundo llamado África, que ustedes conocen mucho mejor que yo. Entonces, para el África se generan 200.000 a 300.000 casos o muertes, ya no se sabe, en realidad, ¿quién puede cuantificar muerte en el África? Ustedes que han trabajado tanto en el África, en el África profunda, ¿quién cuantifica que se muere algo? Se murió. Y en tanta superposición de enfermedades que lo matan a uno de color amarillo o que lo matan con fiebre y amarillo, en definitiva, se murió uno más. Por lo tanto, el África tiene un serio problema. Una vacuna que tiene ya prácticamente 80 años, en el África las coberturas a veces apenas llegan al 30% de la población en riego, a diferencia de nuestro continente. Así que, fiebre amarilla, que también lo tenemos, por suerte nuestro continente está muy bien, cuidado, cada tanto puede ingresar, como en el año 2008 en la provincia de Misiones, y las otras tres grandes que ya fueron habladas, dengue, chikungunya, qué nombre, ¿no? Dengue, fiebre quebranta huesos. Eso asusta. La verdad que eso, cuando uno le decía al principio de empezar a trabajar con esto, fiebre quebranta huesos, eso asusta. La otra, la que encorva o dobla, y en un lugar de África, no puedo decirla, en Guinea, en Congo, se le llama quiebra-quiebra, o sea, son nombres que están diciendo cómo se siente el individuo, no, roto-roto, ahora me acuerdo, no era aquí, roto-roto, o sea, cómo estoy, cómo me siento, quebranta huesos, la que encorva, la que doble, y por suerte llegó la benigna, la psica, es porque nosotros, hace dos años, cuando lo estábamos esperando, lo que hacemos medicina en la iglesia, como mira, si esto está pasando allá en la Polinesia, hay brotes, es cuestión de tiempo, lo dijimos con chikungunya, desde el área no de vigilancia de OPS, no de vigilancia epidemiológica del mundo, sino desde la cuestión que trabajamos viajeros hace 25 años en mi caso, y ya vemos que la movilidad de la gente, cuando uno mira la historia de la humanidad, estas tres enfermedades vinieron del África, tiene movimientos diferentes, ¿por qué? porque había un movimiento en los 1500, había un movimiento en el 1900, hoy hay otro movimiento, claramente, y todo esto salió del África, como nosotros mismos hace 200.000 años, todos salimos del mismo lugar, África, la fibra amarilla, también del África, por supuesto, y los aedes salieron del África, en definitiva, tarde o temprano todo esto tenía que llegar, y por suerte llegó la tercera, por suerte no, pensamos que iba a llegar, y llegó Benigna, bueno, puntos suspensivos, ya rápidamente lo mencionó José, casos aislados, brotes, epidemia, porque a veces hay casos aislados, o sea, hay lugares donde tienen 10 casitos y listo, y se cortó, se cortó pero no mágicamente en general, se corta cuando hay un accionar concreto, y acá volvemos a repetir, y toda la charla lo venimos diciendo, hay un responsable que se llama Aedes aegypti, en principio, que es el que lo transmite, el combate y la focalidad tienen que estar puertas en nuestra cabeza en combatir el Aedes aegypti, de lo contrario, esto jamás va a ser controlado, en principio, hasta que tengamos qué cosa, vacunas eficaces, vacunas de fácil administración, que lleguen a toda la población, con la buena cobertura vaccinal, y entonces podremos pensar dentro de décadas, no lo sé, en un verdadero control de todo esto. En el mientras tanto, hay un mosquito que lo transmite, y el foco tiene que estar puesto en que si yo no combate a ese mosquito, jamás doblegaremos esto. Es claro que tampoco lo vamos a erradicar, como ocurrió allá en la década del 60, ya está, ya pasó, esa oportunidad la perdimos en las americanas. Claro, se usaba el DDT, como mencionaba José, entonces junto con el DDT, porque grabamos mosquitos y nos intoxicábamos todos. Entonces bueno, se dejó de usar el DDT y reaparecieron los mosquitos por todas las ciudades, más otras cuestiones que hacen a el cambio demográfico en las grandes urbes, a la introducción del plástico como residuo terrible que requiere de décadas para la biodegradación, etc. Casos asintomáticos, muchos, la mayoría, y ahí hay un problema, cómo controlo si alguien como yo, por ejemplo, hoy puedo estar con 5 o 6 días de virus Dengue acá, dándoselo a los mosquitos, si es que tengo mosquitos, alrededor mío, y yo los metí. Entonces no tengo uso de repelente, tur mosquitero, nada, yo estoy moviéndome por la ciudad, entregándole en ese 80 o 90% virus. Después los sintomáticos son los que van a la consulta, leves moderados, por suerte la inmensa mayoría, y quedó claro que hay graves, vamos a ir más rápido, algo interesante. La familia Dengue, que sería como la familia López, Rodríguez o González, esa familia tiene los grandes 4 de la familia, 1, 2, 3, 4. Pero a su vez está lleno de hijos, de nietos, bisnietos, y así sigue la cosa, entonces llegamos a lo que llamamos glados, genotipos, subgenotipos, o sea, clasificaciones que hacen que entendamos que cada uno de nosotros que estamos acá, que somos parte de 7.100 millones de personas de la Tierra, todos, absolutamente, todos somos diferentes. Ninguno es igual al otro, excepto cuando clonemos humanos, ahí ya la cosa será diferente. Mientras tanto somos todos diferentes. En este caso, los virus Tengue, los virus Zika, los virus Chikungunya, también tienen inmensidad de variables individuales. Entonces, siempre que yo coloco a un individuo, es un individuo humano, y de este lado un individuo virus, estoy generando una nueva interacción y es impredecible cómo voy a reaccionar yo, cómo reaccionar José, la doctora, etcétera, etcétera. Y si pusiéramos exactamente el mismo genotipo en los tres, los tres somos tres individuos, por lo cual, que sea el mismo genotipo, los tres podemos tener diferentes cuadros. Nada a la doctora, un cuadro me agrado, otro invitado a José, y yo me muero de dengue grave en 24 horas. Sobre todo, si no se hicieron las cosas bien. Detección de los signos de alarma que tuve previamente, y una respuesta del sistema sanitario eficaz, rápido y accesible para toda la población. Entonces, no es sólo un problema de genotipos, del virus Dengue 1, 2, 3, 4, de personas, sino todo lo que hace a esa respuesta. Rápidamente, los periodos de incubación duran alrededor de 7 días promedio, pueden llegar hasta 15 días. Entonces, eso es rápidamente el algoritmo sintomático-asintomático, la fiebre indiferenciada, nada, ni consultamos, 48 o 72 horas pasaron a llegar a consultas generalmente. El Dengue clásico, el que está llenando nuestras guardias de todos los hospitales de Capital y Gran Buenos Aires, en este preciso momento. O, en cualquier guardia, en cualquier hospital del área metropolitana, hay cantidad de personas con Dengue. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Rebrantamiento súbito, instalación de fiebre, cefalia, dolor retroocular, fiebre quebranta huesos. Eso es un clásico. Lo que ocurre en ese clásico, ahora vemos un poco lo que ya fue comentado, puede llevar a tener algunos signos de alarma que me están avisando que me voy a ir al grave. Si yo no hago algo, sigo al grave. Si yo hago algo, retrogrado. Y eso es lo que ha cambiado en esta nueva clasificación, que ya fue también mencionada. ¿Por qué? Porque la enfermedad técnica, y esto lo aprendimos con expertos, que se han dedicado prácticamente 40 años de su vida, como el grupo de los cubanos, con alguien Martínez, que han padecido en 1981, una de las peores epidemias del grave que ha habido. Ellos mostraron que esto es totalmente evolutivo, o potencialmente evolutivo, que no es una enfermedad estanca en compartimento, sino que yo puedo estar fenómeno y dentro de cuatro días estoy en terapia intensiva. ¿Sí? Y que eso es lo que tenemos que vigilar. Y de esto se trata lo que en el 2008 nos mostraron desde la OX Dengue Control, que fue el estudio de dos mil personas. Y bueno, yo tengo que manejar como médico todas las guardias, se tienen que manejar este tipo de conocimiento algoritmado para justamente detectar a los que tienen signos de alarma, hacer lo que corresponde. ¿Saben cuál es la base de la terapéutica del Dengue? Hidratación, exactamente igual que el cólera, con otros mecanismos por el cual yo necesito hidratación, pero la base es hidratación, reposo, paracetamón. Nada más que eso. Ahora, por supuesto, si yo entro en la categoría rojita, que está ahí Dengue grave, eso es terapia intensiva y la mejor terapia intensiva que me consigan, por favor. Porque de lo que ocurre en esa terapia intensiva y en el manejo de esa terapia intensiva, cuando yo entro en esa categoría, vivo o muero, a men de la suerte. Es absolutamente no cuantificable y que ninguno de nosotros sabemos si tenemos buena o mala suerte. Y eso no tiene que ver ni siquiera con la buena suerte. ¿Sí? La suerte es otra cosa, es aleatorio, es asalto. No podemos hablar rápido, pero van a ver. La etapa de evolución. El tema es detectar eso que decimos ahí, donde aparece los signos de alarma. Bueno, ahí, signos de alarma. Ahí, la reversión es en 24 o 48 horas, o signos de alarma, o llegué tarde, paso al Dengue grave, necesito la terapia. Bueno, pueden ser dos días, pueden ser una semana. Con todas las complicaciones propias del que puede haber una antia intensiva. Entonces, una enfermedad, que por suerte la mayoría es asintomática. Después los que hacen un cuadro clínico, la mayoría tienen cuadros leves y moderados, pero tenemos que focalizar. ¿Qué cosa? Que nosotros intentamos hacer un triage, o un triaje. Y ahí está el tema de cómo hay que organizarse. Por eso nosotros decimos, ustedes son expertos en triaje. Expertos. Con Ébola lo mostraron claramente. Nosotros hoy tenemos todavía esa dificultad en cualquier cuadro de cualquier lugar. Que es la dificultad de hacer triaje. Entonces, hay un paciente grave, que está asintirado, y como no está protestando, ni está gritando, nadie lo está viendo. Y entonces llega alguien, ¿sí? Porque le duele el dedito, qué sé yo, se le duele el martillo, grabando un clavo, y entra a los gritos, y ellos lo atienden al del dedito. Pero al lado hay un paciente que no tiene ni capacidad de decir que se siente mal. Triaje. Eso hay que hacerlo en cualquier guardia, de cualquier nivel de atención. Primero, segundo, tercer nivel. De lo contrario, la gente se muere y quiere estar. La experiencia que nosotros hemos tenido, en nuestro modelo, fue justamente aprendiendo en Perú, polio. Si no, se hacía un triaje rápido. La gente se moría deshidratada porque no tenía ni capacidad de decir, estoy acá. ¿Sí? que son erupciones cutáneas, la fiebre, el dolor de cabeza, ese desabatimiento, puede haber también lesiones en las bufosas de la boca, las fauces, esto lo que estamos viendo, la conjuntivitis, o inyección conjuntival, después están los dengues graves, los dengues, por ejemplo, con expresión hemorragica, los dengues graves de órganos, que afectan corazón, hígado o cerebro, y el llamado shock dengue, que también es un cuadro agudo en el cual, si el paciente no tiene una hidratación absolutamente heroica e inmediata, se mueren pocos minutos. A su vez es cierto que algunas características de estos, de las variantes, de acuerdo a los dengues, si es el 3, el 4, o el 1 o el 2, tienen algunas apetencias por dar más gastrointestinal, algunas apetencias mayores por los respiratorios, pero en definitiva, yo no lo sé hasta que no salí del cuadro, porque en el momento no tengo diagnóstico, tengo 1, 2, 3, 4, ah, lo que hay que hacer es seguimiento clínico, pero después sabemos que puede haber, de acuerdo a la epidemia, algunas expresiones mayores, ahora tenemos dengue 1, por ejemplo, en el capital de Buenos Aires, entonces uno podría decir, bueno, el dengue 1 suele tener mayor compromiso de esta manera versus el dengue 2, o mayor asociación con complicaciones o no. Chikungunya, quedó clarísimo, pues es un experto en Chikungunya, tuvo un año donde hubo más de 500.000 casos en Dominicana y él estuvo con los pies en el barco, estuvo trabajando, yo aprendí con él de todas las veces que lo escuché a Chikungunya, porque estuvo con los pies en el barco. Acá tuvimos algunos casos, tranquilos, no es lo mismo que los pacientes, una obra, una obra, con el paciente, que cuando la guardia venía, ¿sí?, como moscas, a atenderse, y todo esto vayan pensando cómo repercuten los sistemas de salud, y qué pasa con el resto de los pacientes. Aprendimos con Ébola también, hoy lo estamos viendo en los nuevos trabajos, que se murió mucha gente de malaria, en los tres países africanos que vivieron la epidemia de Ébola, ¿sí?, que en el histórico de los últimos años, ¿por qué?, porque hubo un descuido, un descuido lógico, con la epidemia de Ébola se descuidaron otras cosas, esto es lo que pasa. Hay personas hoy en las guardias, que incluso insisto, esto tiene que ver con mejorar nuestra capacidad de ruta con organización, hoy hay personas con algunas patologías que no son dengue, ¿sí?, que están por ahí en una silla, esperando, y cuando uno las ve, es un paciente grave con una infección respiratoria, complicación de infección cuarachivecida, y que está ahí hace cuatro horas con una sulfitufa, que quedó ahí, entreverado entre todo esta cuestión de los pregritos, ¿sí?, los sistemas de salud se desbordan con estas epidemias, siempre digo que la cólera tiene un agravancia, la necesidad de la cama colérica, es un paciente con diarrea abierta con un grifo, lo cual le da una complicación mayor, en ese caso, a lo que es una epidemia de cólera. Bueno, también, decían, en chikungunya tenemos en este caso un serodo serotipo, tres genotipos, primos, hermanos, y fíjense la imagen de la tapa del manual de la OMS, que es una persona con chikungunya absolutamente doblada, que dobla la retencorva, esto ya fue explicado, y esto es importante. Para los sistemas de salud, tenemos esas doce que deben, la primera que es la fase adulta, los febriles, con o sin dolores articulares, que es una característica bastante diferencial de lengua y zika, que puede afectar algo las articulaciones, pero acá no es que da dolor articular. artritis, artritis, se pone roja, caliente, dolorosa, ¿sí?, como una artritis reumatoidea, por dar una vez más que no, una artrosis con, este, donde se producen las famosas ondas de exacerbación de una artrosis que no puedo ni mover las manos, bueno, esto es lo mismo. Pero en general, ese problema articular lo vemos en la segunda epidemia, en la fase subaguda y crónica. O sea, el sistema de salud tiene un doble desafío, el primero son todos los febriles, y después, un tercio de esos febriles siguen demandando consulta con el médico clínico, con la guardia, o con los reumatólogos inclusive, con meses sin poder doblegar el dolor y la inflamación articular. Una enfermedad, esto también nos, digamos, no nos dio tiempo de terminar de aprender esta que amenazó y entró zika a comienzos del año pasado, cuando estábamos todavía aprendiendo chikungunya y en lo que hace la Argentina esperando que lamentablemente en algún momento va a entrar. Uno tapa, no, tapa el arco una vez, dos veces, tres veces, qué sé yo, le siguen tirando pelotas, en algún momento un gol puede entrar. Bueno, por suerte no llegó todavía el chikungunya, no llegó zika. Las imágenes de lo que pasa en la piel, estas que son de la página de OPS, que vos me viste, lo sé claramente, es realmente muy, muy ilustrativo de lo que pasa con una persona doblada, un paciente también es doblado con poliartritis, las, este, se afectan los tendones, se afectan las articulaciones agudas y después en el crónico peor, los niños pueden tener cuadros graves, los adultos, y esto es simplemente no para generar una cosa de terror, los cuatro casos concretos publicados por un colega venezolano, experto en tropicalismo, Jaime Torres, que, bueno, los primeros casos graves que se publicaron en las Américas de esta manera, que fue el trabajo de Jaime, con personas que terminaron falleciendo con cuadros que se parecen a lo que pasa con el meningococo, el que produce la meningitis, el famoso meningococo, bueno, cuadros graves que también pueden, por suerte, en una incidencia baja. ¿Y el zika? Bueno, el zika ya fue comentado, otro que vino desde el África, y esto era lo que a uno le llamaba la atención, 29 de abril. Recién ahí se identifica el virus causador de la enfermedad misteriosa. Hacía cuatro meses que los sistemas de información nos iban diciendo que había, en creyendo, personas con rash. En rash, en rash, febringulares, febriles, rash, febriles. Y me decían, qué raro, che, los brazucas, yo les digo brazucas con todo corazón, estoy formado en una escuela brasileña y quiero mucho a Brasil, pero entonces lo digo con corazón brasileño, a mí también. Entonces resulta que, qué raro, que ellos que tienen institutos de referencia mundial como Fiocruz, no daban la tecla de cuál era el agente causador. Cuatro meses se pasaron con esto, hasta que unos colegas en Bahía, en Salvador, Bahía, dijeron, es SICA, que lo estábamos esperando. ¿Y saben de cuánto lo esperábamos? Del mundial 2014. Ahí esperamos que iba a entrar SICA, porque iba a haber mucho intercambio. Cada uno de estos eventos de masa, mass gathering, como dicen en inglés, son los que generan susto, porque entra cualquier cosa. Lo esperábamos. Teóricamente no quedó claro, si entra ahí, porque los casos empezaron recién, hacia fines del 2014. No sabemos. Por ahí estuvo en el Sotobosque, desde el 2014 del mundial, probablemente se ha sido así. Por hoy sabemos que el linaje es asiático, o sea que vino desde gente del Asia, que vino ahí a la torcida asiática, a ver el fruto de la Brasil. Desde ahí entraron los virénicos, mosquito, hombre, mosquito, hombre, mosquito, hombre. Se empezó a difundir por honor de este brasileño. No había diagnóstico, no había diagnóstico, hasta que lo encontraron, que ahora estamos vivenciando lo que también en parte fue explicado. Se confirmó en mayo. La clínica, muy parecida, decíamos, esto, ¿no? Conjuntivitis, cefalia, un poquito de decaimiento. ¿Sí? Algunas son las cosas que aprendimos. Esto es un caso brasilero con ganglios, una cosa rara, pero claro, siempre hay en medicina. Lo estándar. Y después están los extremos, ¿vieron? De lo libre a lo hipergrave, siempre hay los extremos. Pero lo clásico era lo que habíamos dicho antes, menina, buena. Así lo presentábamos. Hasta casi tranquilo, que se entraba zika en las Américas, no pasaba nada, excepto confundir un poco con chipunia y dejo. ¿Y ahí qué pasó? Se confirma la relación, en principio, entre la primera epidemia de Zika, y después los casos de mitocefalia, que llegaron a 22 veces nacimientos, comparado con el histórico, en un periodo de tiempo, 22 veces más niños nacidos con cabezas pequeñas. La cabeza es pequeña porque el cerebro es pequeño. Y el cerebro es pequeño porque tiene daño cerebral. No expande la calota, queda una cabeza chiquitita, pero real forma, está adentro. Déficit neurológico irreversible, por supuesto. Ahí empezamos a ver con esta suerte de terror, que fue creyendo y creyendo. ¿Sí? Y, de paso, también fuimos viendo lo que ya habían visto en la Polinesia Francesa. Había cuadros neurológicos posteriores, semanas o dos semanas después, ese es el lapso en que ahora aparecen, de complicaciones neurológicas graves. Incluso alguna de ellas, que era necesidad de terapia o con muerte, en casos de Zika. Esto, casi lo diría que ni siquiera fue tan problemático. Lo más problemático en las cabezas de todas las Américas es por el tema de la microcefalia. Es una cosa mucho más sensible. De los 6.000 casos, alrededor de 6.000 casos, por lo menos un tercio se lo está ligando claramente a Zika. En los otros se están revisando, pero lo concreto es que hay un aumento considerable del mesurado de cantidad de niños que nacen con cabeza chiquita por cerebro chiquito. Identificada la presencia de Zika en bebés, después se lo empezó a encontrar en placenta, cordón umbilical, en fetos muertos, en productos de aborto. O sea, quiero decir, sabemos hoy que el Zika, al igual que otras enfermedades infecciosas, invade a la mujer, invade después al fruto del embarazo y puede matarlo, puede darle malformaciones congénitas. ¿Sí? Eso está claro. El tema es que la excepción para otras enfermedades, acá está generando un aumento desmesurable de algo que es concretamente el daño neurológico de los niños. Cualquier revista hoy día está, esta es del primero de febrero, el daño de los niños y la detradición de la emergencia, que eso ya ha propuesto, estos son niños. También Colombia. Ahí siempre me queda la duda por qué, José, ¿no? Brasil, un país continental con 210 millones de habitantes de los niños. Colombia está siempre en segundo lugar, ¿no? Si no tiene 50 millones, un país complejo con mucho trópico, realmente tiene mucha montaña, tiene mucho lugar donde no hay tantos mosquitos. Sin embargo, Colombia siempre está ahí atrás en la incidencia, en la prevalencia de estas enfermedades. Pasó con chingunia, está pasando ahora con zika. Hay una cosa en Colombia que seguramente podría darme yo mismo una explicación muy rápida. Tienen mosquitos, hasta duermen mosquitos. Esa es una de las cosas. Cuando yo tengo tanta incidencia de algo, porque están los mosquitos, pero así, tan fácil como moléculas de oxígeno. Bueno, la transmisión sexual. Bueno, esto que ya se conocía, acá apareció en febrero del 2016, que es la primera interpotencia de transmisión, en un caso en Texas, en Estados Unidos, pero ya se había descrito en el año 2011, la transmisión sexual de zika. Y el primer caso en Argentina, en Córdoba, la transmisión sexual de zika. ¿Cuál es el problema? En principio, epidemiológicamente, no habría importancia, porque esto está en la curva, ahí en el costadito, para cada, no sé exactamente, 100.000 personas que lo adquieren por picadura de mosquitos, uno será por transmisión sexual. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema? Que la transmisión sexual conlleva, primero, sexo durante el embarazo, por lo cual, si esa mujer no tenía zika, puede adquirir zika por sexo con su esposo o su pareja. ¿No? Segundo, esa persona, varón, por ejemplo, o mujer también, porque todavía no está estudiado el tema de si las expresiones vaginales lo pueden llevar o no, pero, concretamente, el varón en la esperma puede excretar, como pasó con ébola, puede excretar virus zika. Entonces, embaraza a su mujer y la embaraza también, generándole, por ejemplo, una infección por virus zika. Y sabemos que el primer trimestre del embarazo es el daño más importante. Así que ahí tenemos otro problema, 4 de marzo, hace 5 días, salió esto publicado, en el cual, si ustedes miran, lo de color verde es el virus zika, y lo de rojo son células progenitoras de neuronas muertas por virus zika. Eso es a nivel de lo que es la progenie, cuando yo empiezo a ser una criatura. O sea, una criatura me refiero a la concepción global, ¿no? Entonces, hoy cada vez tenemos más evidencia que, sin dudas, daña desde el comienzo, cuando hay infección por virus zika, a las progenias de neuronas. Entonces, bueno, lo que necesitamos es pensarlo para hacer diagnóstico con la epidemiología que cada vez es más amplia. Ya hoy, por ejemplo, ¿cuál es la epidemiología en Capital de Gran Buenos Aires? Vivir en Capital de Gran Buenos Aires. Ya no necesito venir de Paraguay, Formosa o de Misiones. Vivo en Capital de Gran Buenos Aires. ¿Dónde? En Tigre, en Vicente López, en Capital de Avellaneda o Quilmes. O, si quieren, para el otro lado, atacan a quien quiera. Ya esa es la epidemiología. ¿Cuadro clínico? Fiebre. A partir de fiebre, tengo que hacer diagnóstico diferencial de dengue, de todo lo otro que no son estas tres, y seguir vigilando si entra chikungunya y zika. Entonces, hay que usar después los métodos de laboratorio. No viene el caso, no es una charla para el equipo de salud, pero se ve que después tenemos métodos de laboratorio. No es tan sencillo a veces. Se recargan mucho los laboratorios. Algunas veces hay cruces diagnósticos entre dengue y zika. Entonces, fue siempre mucho más difícil diagnosticar zika. Chikungunya es más fácil porque es otra familia de virus que no cruza, entonces, en el diagnóstico. Si es chikungunya, es chikungunya. No está cruzando con dengue amarilla o zika. Y... Entonces, ¿cuál es el tratamiento? De las tres enfermedades. El reposo. Paracentamol para bajar la fiebre. Hidratación adecuada. Y signos de alarma para si hay que hacer algo más con cualquiera de los casos. Porque también vimos chikungunya graves. Y también vemos lo que ocurre con zika. ¿Qué pasa con la prevención? ¿Qué pasa con la prevención? Con respecto a las vacunas, sin dudas, a nadie le interesaba en el mundo hacer vacuna contra chikungunya y zika. Era un problema de los negros africanos. Si cada tanto ellos tenían un brote, ¿a quién le importaba un brote de los negros africanos de dengue o chikungunya? A nadie. Si lo tuvo una vez la polinesia francesa, bueno, pero es una vez. A pocos que todos los años están teniendo los franceses de ultramarca. Y aparte son franceses de ultramarca, categoría B. No es lo mismo un parecino que es en la zona de la polinesia. No es igualmente. No es lo mismo un haitiano que un neoyorquino. Digo, no es igual. Un puertorriqueño o un neoyorquino o un neoyorquino o un neoyorquino o un neoyorquino. No es igual. Entonces a nadie le importaba. No era rentable. Ahora ya dos laboratorios están saliendo jugando vacuna para zika. Dos. Y chikungunya se desempolvaron. Parias que hace 15 años quedaron ahí. Porque si les interesaban al estado, no hagan más. Estudios, cuesta mucho dinero. De verdad, cuesta mucho dinero. Dengue, tenemos otro panorama. Dengue ha mostrado que potencialmente puede ser una buena inversión. ¿Sí? La mitad de la población de la tierra, 3.000 millones, estamos bajo área de transmisión de dengue. O sea que ahí puede haber un negocio. Entonces hay muchas. Hay una ya aprobada. México, Filipinas, Brasil han aprobado los organismos reguladores para ver si la van a empezar a usar o no. Probablemente México sea el primero. ¿El problema cuál es? Tres dosis. Cero, seis, un año. Entonces, ya necesito una logística brutal. Pero bueno, Patitis B también tiene tres dosis. HPV, virus papiloma amana también tiene tres dosis para los adolescentes. O sea que puede llegar a ser. Lo que tiene es que la eficacia es del 60%. Puede ser mucha o poca. Bueno, depende. Todos esos números que hay que hacer. Porque si yo en lugar de tener dos millones de casos como tuvo Brasil el año pasado, ¿sí? Tengo 800.000. Bueno, el sistema de salud no es lo mismo lo que le va a pasar. Puede tener, ¿qué cosa aparte de eso? 90% menos de muertes y después de terapia intensiva. Porque quizás la eficacia del 60% no es tanta, pero cubre prácticamente el 90% de casos graves detalles. Usted mencionaba Malaria, una de sus dosis. Yo vivía en África. Perfecto. Malaria tiene una vacuna que viene muy lenta. No, no. Fui a ver a los tabulian, dijo que no había vacuna. No, no. Viene lenta. Viene lenta. Pero, ¿qué ocurre? En algún momento se va a empezar a explicar. Porque es una vacuna también con una falta de eficacia. Esto es, no protege más de la mitad de los chicos vacunados. Un poco más. Lo bueno es que disminuye la mortalidad porque hay menos casos graves. Por ahí yo tengo igual el cuadro, pero leve. Vamos a ver, todos números. Yo no me dedico a esos pesos. Se dedican mucho. La mayoría de estos enficiados en mi experiencia tienen mal aire. Sí. Porque como es un bicho que pica abajo, desde el pie a la rodilla y ellos van descubiertos a la mañana y pica desde las cinco y media de la tarde hasta las ocho de la mañana, es la hora que hay que cuidarse. Pero lamentablemente esa gente no se cuida, es terrible. No puede. No puede. No puede. No puede. Bueno, vacunablemos. Ese es el panorama con Dengue, el panorama con Chepungunia con respecto a vacunas. Perdón. Empezar ahora con vacuna para sí que implica no menos de cinco años para tener vacunas eficaces. Por lo cual la prevención de la microcefalia es no más embarazada. Hoy en Brasil, una mujer es patético cuando su alegría de quedarse embarazada y vivir en Pernambuco, en Bahía, en Rio de Janeiro, en San Pablo, etc., es que probabilísticamente puede tener Zika. Y si tiene Zika, probabilísticamente puede estar dentro del pequeño núcleo en el cual pueda tener un niño microcefálico. Hay terror. Hay terror con el tema de Zika y microcefálico. Y el prospectivo de una vacuna eficaz no es menor a cinco años, excepto que, como en Ébola, se achiquen todos los protocolos, cosa que ocurre en algunas situaciones como pasó el estrés ógeno Ébola. Y en lo de cinco, bueno, hagámoslo más cortito porque, mientras tanto, pasan muchas cosas. Con respecto a Chikungunya, vamos más tranquilos. En dos o tres años es posible, como ya venían algunas que habían quedado ahí, vamos a acelerar. Y Dengue tenemos, por suerte, otras también tres o cuatro vacunas de monodosis que vienen aceleradas. Una es del Instituto Kutantan de Brasil y otra de un instituto japonés, la Matakeda. Que bueno, vamos teniendo varias. Vamos de joven. Quizás esta de Sanofi Pasteur se empieza a utilizar. Veremos una primera etapa. Veremos si la utiliza, quien la utiliza, la utiliza México, si da realmente la eficacia y mejora los números, porque todo esto es inversión, no es tan sencillo. Hay millones y millones de dólares necesarios para un esquema de vacunación, para completar, etc. O sea, es un tema muy complejo. Mientras tanto, yo traigo siempre a dónde tenemos que poner nuestra capacidad de hacer algo en todos los sentidos. Es evitar que haya, ojo, erradicarlos yo les creo totalmente. Lo que digo es, si en un barrio tengo 50% de casas con criaderos, tengo una potencial cantidad de transmisión. Si logro bajarla al 5%, cambia la transmisión. Hay cuestiones de masas críticas de virus, masas críticas de vectores. Si yo tengo muchos virus circulando en mi hospital, hoy en día, con 100 personas por día, se imagina la cantidad de virus que hay circulando. Si yo tuviera muchos mosquitos circulando, una masa crítica elevada de mosquitos que la pongo con los virus, es una bomba de neutrómica eso. Entonces, yo tengo que tratar de lograr bajar esto al mínimo que se pueda. Probablemente sabiendo que la erradicación nunca más. Es una cuestión numérica. Agua estancada. No, bueno, veremos cómo seguirá la lista de las próximas enfermedades. No termina acá, lamentablemente, la cadena del Perú. Y para cerrar, entonces, yo creo que esto de los sistemas de salud, el abordaje tiene que ser con política de Estado. Que tengan planes de salud, programas de salud, vigilancia epidemiológica, recursos humanos, infraestructura e insumos. Dicho este listadito, parece sencillo como el que va a la burglaría a comprar un sábado de la mañana. Esto requiere de muchas cosas. Y es una decisión política brutal de política sanitaria del país. Con dos palabras que aprendí cuando era estudiante en Brasil. Entonces, continuidad y contiguidad. Si no es en el tiempo la continuidad y no es contiguidad de áreas, no se logra nunca controlar siquiera. No digo erradicar. Controlar siquiera. Entonces, de eso se trata. Continuidad y contiguidad. Y, por supuesto, de esa manera también controlamos a las enérgicas. No nos olvidemos a las que tenemos siempre, ¿eh? Hidratidosis, fitinosis, chagas... Así que lo que sea. Gracias.